Buenas tardes, Valentina. Como tú lo decías, es una inversión de 600 billones de dólares de aquí al año 2027 en países pobres y países emergentes. Y si hablaba Joe Biden es porque esta es una idea de los Estados Unidos que ya fue planteada en el pasado G7 en el Reino Unido y que hoy parece hacerse más concreta. Básicamente se trata de inversiones en infraestructuras, primero sanitarias, porque esto se dio en el marco de la crisis del COVID-19, pero también infraestructuras para enfatizar la igualdad de género, infraestructuras para llevar a la transición energética en los países pobres y disminuir esa dependencia e esa inseguridad energética derivada justamente del conflicto en Ucrania. En general, inversión también en las tecnologías digitales, expandir, por ejemplo, la 5G y la 6G con socios confiables, dijo la Casa Blanca. En general, es una inversión para contrarrestar la influencia de China. Recordemos esas rutas de la seda que tiene el gigante asiático que han expandido las infraestructuras alrededor del mundo con préstamos que hace China que finalmente no son en condiciones muy ventajosas para los países que las han recibido, se han endeudado y tampoco les han significado a ellos muchos beneficios, más bien son beneficios para el gigante asiático. La presidenta de la Comisión Europea dijo, así es como nosotros, el G7, hacemos negocio, son dineros que van a venir, por cierto, públicos, pero también privados, pero con condiciones más favorables supuestamente que las de China. Es una agenda afirmativa, dijo Van der Leyen. ¿Y qué otras iniciativas se espera que salgan de esta cumbre? Sí, otras iniciativas, básicamente, que los países ricos aumente la ayuda al desarrollo en los últimos años, esta se ha reducido, ha sido camuflada como ayuda a los migrantes en los países donde llegan, por lo tanto, que se aumente la ayuda a los países en desarrollo en general y bueno, que los países ricos entreguen ya una agenda en lo que es la transición energética, sobre todo de cara al acuerdo de París, concretamente se han comprometido, recordemos a no financiar más proyectos de carbón de aquí al 2025, cómo lo van a hacer y que terminen de entregar esos 10 mil millones de euros para ayudar a los países pobres en la transición energética.